El siguiente caso que tenemos es el de una señora la cual es interdicta absoluta, que un día, mientras estaba pasando cerca de un centro comercial, fue abordada por un vendedor de la empresa Entel, quien le vendió un celular sin ver que el DNI indicaba que era una persona interdicta y no podía hacer transacción alguna. Esto ha generado un problema para la familia y la curadora, que tuvo que ser resuelto por Ociptel, luego de un proceso administrativo. Ahí va la nota. La búsqueda incansable para conseguir clientes está haciendo que las empresas hagan de todo para poder obtenerlos, incluso saltándose normas legales y no hacer caso a los pedidos justos de sus clientes. En el caso particular, tenemos a la empresa Entel Perú, con una clienta que, escúchelo bien, es una interdicta absoluta declarada por el Poder Judicial, que contaba con una curadora legal y que, aun cuando su DNI decía que no podía contratar ningún tipo de servicio, fue abordada por un vendedor de la empresa Entel, el cual le vendió un celular. Le pusieron un contrato por 18 meses y cuando la curadora legal se enteró y buscó anular el contrato, recibió una respuesta del área legal de Entel, diciéndoles que no podían anularlo, ya que ella, es decir, su interdicta absoluta, tenía un contrato de 18 meses y tenía que pagarlos. Y encima tenía dos meses atrasados. El equipo de investigación de Panorama Derecho Administrativo U de Lima empezó a revisar los documentos, uno por uno, para ver la velocidad del caso. En los documentos encontrados, se encontraban los contratos y las cartas de Entel, en el cual ellos exigían el pago de los dos meses atrasados por parte de la interdicta, a raíz de este contrato, contrato de 18 meses con una persona declarada interdicta absoluta. El caso pasó de la siguiente forma. Una señora declarada interdicta absoluta estaba paseando por un centro comercial junto con su curadora, cuando en un momento de descuido fue abordada por un vendedor de Nextel, antes de ser comprado por Entel Perú, el cual, en un afán de buscar vender más, la hizo entrar en un contrato por un celular smartphone y firmar un contrato por 18 meses, para que pague en cuotas de 45 soles mensuales y haciéndose acreedora de un celular gratis en ese mesizo instante. Meses después, empezaron a llegar a la casa donde vivía la interdicta junto con su curadora, cartas de recibos por parte de Entel, en donde ellos exigían el pago de dos meses atrasados por la línea telefónica vendida. Línea que según los mismos recibos, mostraban que la interdicta absoluta no había consumido minuto alguno. Ante esto, la curadora extrañada decide revisar las cosas de la interdicta y encuentra el contrato, junto con un celular que estaba en su casa nueva, y ante esto, decide hacer un pedido de reclamo ante Entel, pidiendo la anulación de la línea. El área legal de Entel responde a la solicitud que el contrato es totalmente válido y es obligatorio por 18 meses, y en ese sentido tienen que ser pagados en su totalidad o sugerir una penalidad por el no pago del mismo. Es por esto que la curadora, al encontrar una respuesta negativa por parte de Entel, decide buscar ayuda legal y ellos recomiendan hacer un pedido formal a Ociptel como órgano fiscalizador en segunda instancia. Ociptel, al tomar conocimiento del caso, pide hacer una reunión con la parte y al comprobar los documentos que acreditan que la persona que entró en el contrato es una interdicta absoluta, pide que se vuelva a formular un pedido de reconsideración ante el mismo Entel, mientras ellos se iban a comunicar también en favor de la interdicta y en la solicitud de anulación del contrato. La curadora hace un nuevo pedido en el cual adjunta todas las pruebas indicadas por su área legal y le piden a Entel la anulación del contrato por nulidad en el acto jurídico, siendo finalmente aceptado por Entel, resolviendo el contrato y luego recibe una segunda carta de Ociptel indicando que su pedido ha sido totalmente acogido por ellos. Este caso de Derecho Administrativo también, por haber involucrado a Ociptel, demuestra cómo las normas y las situaciones en la vida real son un poco muy rígidos en este mundo de quimeras donde todo puede pasar dentro del Perú. Gracias por su atención. Panorama Grupo Derecho Administrativo se despide. ¡Gracias!